Si de gastar se trata, el polémico Ricardo Pelay se pinta solo y su nueva víctima son las chivas de Guadalajara. Por eso, antes de que arranque el torneo, te damos el recuento de los equipos a los que ha dejado con la cartera muy exprimida. Con información del portal Transfer Market, Ricardo dejó un gasto de más de 45 millones de dólares en su etapa que duró de la temporada, 2011 a 2017, con el América, periodo en que solamente en la campaña 2013-2014 tuvo más ingresos que gastos con la venta de Cristian Benítez y Diego Reyes. Lo rescatable bajo su gestión fueron los dos títulos de Liga MX Clausura 2013 y Apertura 2014, dos de Liga de Campeones de la CONCACAF 2015 y 2016 y dos subcampeonatos Apertura 2013 y Apertura 2016. Mientras que en su paso con la máquina tiró la casa por la ventana, literal vació sus carteras pues gastó poco más de 82 millones de dólares como director deportivo, a pesar de que argumentó en una entrevista a ESPN que a él no le consultaban en la toma de decisiones. En tres torneos se gastó esta escandalosa cifra pues para la Apertura 2018 desembolsaron 38.66 millones de dólares. Para la Clausura 2019, Belize fue más discreto y gastó aproximadamente 25 millones y medio de dólares. Y para la Apertura 2019 desembolsaron un poco más de 18 millones de dólares con el arribo de elementos como Brian Angulo, Guillermo Fernández, entre otros.